Hoy el plenario sindical combativo, acompañado por las corrientes del frente de izquierda, moviliza en el marco de la convocatoria de la marcha de antorcha contra el tarifazo. Venimos con un planteo concreto y por eso una columna independiente. Paro activo de 36 horas para derrotar el ajuste. Nosotros adoptamos el método de Interpac. Tenemos que frenar los tarifazos, los despidos y luchar por nuestro salario. En este momento les quiero comentar que si bien hemos acatado la conciliación obligatoria, la planta se encuentra casi semi parada. En asamblea hemos decidido no suplantar a los compañeros que están despedidos. No vamos a permitir la polifunción en nuestra planta. Y seguimos obviamente peleando porque nuestros 11 compañeros ingresen a planta. El movimiento obrero no necesita hoy prender ninguna vela ni levantar ninguna antorcha. Lo que las centrales deben convocar es un paro de 36 horas y la huelga general porque entendemos que es el único y el verdadero camino para poder enfrentar, también para poder derrotar este ajuste tremendo que está llevando Macri con los gobernadores de las provincias en lo que respecta al tarifazo, en lo que respecta a la inflación. La necesidad de accionar que tiene el movimiento obrero es tan grande que tenemos que venir a estos llamados que realmente entendemos que son inocuos, que nos llevan a tener una continuidad para derrotar este ajuste. Tenemos que salir a accionar en este momento. Las centrales sindicales entendemos que están haciendo un papel totalmente patético. Hay que defender los puestos de trabajo, las condiciones de trabajo y el poder adquisitivo de todos los trabajadores. Es el momento que toda organización que realmente se sienta representante de los trabajadores tiene que salir a accionar. Esta marcha es un encubrimiento de que los grandes sindicatos y centrales sobreros en la Argentina están acompañando con una paz social el ajuste de Macri, el plan de DFMI y la descarga de la crisis sobre los trabajadores. Inscribimos esta participación en una perspectiva política además, para derrotar al tarifazo por la nacionalización integral del petróleo, bajo control de los trabajadores, el corte de las concesiones a las privatizadas, es decir, por un programa de los trabajadores y de la izquierda frente al tarifazo y la política de Macri.